¡No! 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 ¿Saben cuánto ganaba un policía como gran premio después de 5 años de servicio? 800 dólares y le pagaban 250 dólares. Y por eso han arriesgado la vida de sus hermanos. Hoy el policía que menos gana, gana 700 dólares. Sin necesidad de caridad, ni de bono, ni de nada. Estamos haciendo las cosas correctamente. ¿Cómo es posible que se permitan hacer estas barbaridades? Y dicen, y lo mismo para los señores militares, para que no se dejen engañar. Y dicen que no tomamos en cuenta sus condiciones especiales de trabajo. Por el contrario, por primera vez se las toma en cuenta y se ha establecido específicamente el artículo 115, me parece. Donde se dice, por primera vez, que se reconocerá para las Fuerzas Armadas, para la Policía, hasta para los bomberos, las horas extras, las jornadas especiales y las remuneraciones estarán establecidas por el Ministerio de Naciones Laborales. Pero ni siquiera habían leído la ley por la que se han insubordinado, han traicionado a su patria y han puesto en peligro la vida de sus hermanos. Y gran culpa de esto lo tienen los conspiradores de siempre. Se lo han demostrado los MED que mandan, tergiversando todo, para ver si por medio de la conspiración pueden lograr lo que no logran en las urnas. Y ayer, miserables de la oposición, cuando se estaba votando esta ley, le decían a la escolta legislativa, no le dé protección a esa Alianza País, porque le está quitando sus bonos, le va a rebajar su sueldo. Esa es la clase oposición que tenemos que enfrentar en este país. Por eso hay más que nunca, compañeros, a unirnos para vencer a estos venipatrias y sacar la patria adelante. Hoy, el presidente no ha claudicado como hicieron tantos otros cobardes. Cuando me exigían revocar la ley, que además no lo podía hacer, le tocaba a la asamblea, para dejarme salir, les decía, vean señores, no pierdan el tiempo conmigo, o yo salgo como presidente de una nación digna, o salgo como cadáver, pero no vendo mi vida. Y hemos salido con la frente muy en alto. Nuevamente, muchas gracias a esos hermos de mi patria, a esas fuerzas especiales, a la seguridad presidencial, a todos aquellos que arriesgaron la vida por el presidente. Muchas gracias, hermanas y hermanos del Movimiento País. Con ustedes nos sentimos felices. Hoy, nos han tratado de retroceder siglos, cuando los golpes de Estado se daban porque se demoraban tres días, la paga del Ejército. Una nación de opereta, donde la fuerza pública, obligada a mantener el orden, la seguridad ciudadana, secuestra a su comandante y jefe, y ataca a esos ciudadanos que tenían la obligación de poder. Hoy es un día triste. Atentos. Atentos. Hoy, a apoyar más que nunca a esas decenas de miles de buenos elementos de la Policía Nacional. Fueron unos cuantos que serán sancionados, señores. No habrá. Perdón, Dios mío, señores. Y por supuesto, la ley no será revocada con nosotros, por el diablo no todo, por la fuerza nada. Y a ustedes, hermanas, llegamos a ver, mirar hacia el futuro. Nos ha tocado una prueba durísima. El hospital policial está destrozado. Muchos enfermos han sufrido inocentemente por culpa de unos cuantos irresponsables. La historia nos juzgará. Ahora mirar hacia adelante y con muchas más ganas, con mucha más esperanza, con mucha más convicción, con mucho más valor, hacer que nuestra revolución ciudadana no la pare a nadie, ni la pare nada. ¡Hasta la victoria siempre!